Muy, muy buenas Fikupis, bienvenidos un día más, hoy os traigo chicos finales mensuales de la CRL oficiales y en el día de hoy Rubén está jugando este top 8 en el cual le podía dar paso a ser el campeón o no de estas finales de este primer mes de la CRL con este nuevo Formato top 8 es lo que quedaba aquí, en los días anteriores hemos estado viendo en los vídeos como Rubén iba avanzando y marcaba también esos récords y se metía entre los 8 mejores Este es el bracket chicos conforme empezaba la jornada del día de hoy, ¿dónde puedo verlo en directo como tal? En los canales oficiales de Clash Royale como siempre que yo os lo voy a dejar bajo en la descripción Así que mañana si queréis verlo en vivo y en directo os dejaré los canales para que podáis ir a verlos Hoy vamos a reaccionar chicos a la partida de Rubén, primero jugaba contra Line, termina perdiendo, termina cayendo contra Line pero por el loser bracket se enfrentaba contra el mexicano Richard Y ese es el partido que vamos a estar viendo y analizando en el día de hoy aquí con todos vosotros para que podáis disfrutarlo Así que si os parece chicos vamos a ver ese mejor de 3 con formato duelos entre Rubén contra Richard Si queréis ver todas las demás partidas chicos como comento en el canal oficial de la CRL lo vais a tener Bueno vamos a ir a por ello chicos, arrancaba el partido como os comentaba, ¿vale? Parte de arriba Rubén, parte de abajo tenemos aquí al crack de Richard el mexicano que oye se consiguió meter el único mexicano en este top 8 Así que todo el mérito para el crack de Richard, jugador ya conocido de la comunidad y que venía hoy aquí a tratar de demostrar, ¿no? Así que bueno vamos a ver ese mejor de 3, os recuerdo a todos que es formato duelos, para el que no sepa aún que es formato duelos Básicamente es que no pueden repetir absolutamente ninguna carta, tienen que jugar mazos diferentes y no repetir ninguna carta Fijaros aquí como empezaba Richard con ese ataque y con ese cementero que iba absolutamente con todo De momento Rubizávez que se le quedaba el cañón y fíjate aquí lo que le pasa a Rubén Se le queda el cañón muerto en su terreno, el megasbirro se va y la clave de la cara Fijaros Rubén, no está con nadie en voz, no está absolutamente con nadie, fijaros esa mirada perdida y resoplando Esto es lo mejor de las player cam, el poder ver como uff, la he liado O sea, fijaros como Richard yo creo que está ya riéndose y santiguándose por el conterpus que le podía venir literalmente, ¿no? Porque iba a ser brutal, se le cae muriendo ese cañón, se le cae muriendo ese megasbirro Y básicamente lo que ocurre es que llega un cementerio prácticamente vacío y el cual hace que defenderlo a Richard Con una facilidad bastante, bastante, bueno, muy fácil, ¿no? Debo decirlo de alguna forma Así que bueno, vamos a ver ahí que venía acompañando ahora a Richard Tenía que seguir atacando y recordamos, el que pierda aquí automáticamente cae eliminado Porque esto ya es el loser bracket que ha eliminado de poder hacerse campeón de esta primera CRL mensual Recuerdo que todos los meses hay una CRL mensual Yo os voy a dejar un link bajo la descripción porque el que quiera leérselo Porque resulta un poco, bueno, diferente, ¿no? Y para poder comprender de cómo funciona El que quiera leérselo os voy a dejar un link bajo la descripción Por si quieres leeros un poquito mejor cómo va toda esta nueva CRL Pero bueno, para que esté aquí ahora mismo, top 8 chicos, el que gane se puede llevar hasta 20.000 dólares El primer puesto y ganar muchos puntos que te va a hacer irte a la final mundial Bueno, ya estaba lanzando Richard ese cementerio Defendía a Rubén como podía, bastante daño De momento que conseguía el jugador mexicano en la torre Rubizales De momento Rubizales, fijaros, nada cómodo en el momento, ¿eh? Richard respiraba, se ponía un poquito ahí Sabe que podía terminar eliminando a Rubén Meterse en ese top mejor de 6 jugadores Ya top 6, el que gana aquí ya se mete en ese top 6 Y de momento viene a la carga, viene Rubizales Le coloca rápidamente el mexicano Y estaba colocando esa jaula en toda la cara Carqueras a la parte de atrás Y la verdad que esas arqueras le están dando un poquito también la vida Bola de nieve por parte del mexicano Está defendiendo perfectamente Richard Y de momento fijaros chicos que esa sanadora le va a venir a la perfección Termina defendiendo y cuidadito porque viene a la contra A ver cómo defiende Rubén Coloca Zapis parte de atrás Mete ese veneno para tratar de quitarse y hacer daño También ese cañón que sabe que no puede tratar de para que no le venga el corte Es perfecto, se le queda justo donde le gusta al mexicano Y de momento fijaros como la tranquilidad para Richard Es bastante apreciable ahora mismo Para que eso no puede ir Rubén Manita a la cabeza Preocupado porque sabe que acaba de perder contra el line Si queréis que os traiga también la partida contra el line que jugó Rubén Y reaccionamos a ella Me lo comentáis y reaccionamos también a la partida contra el line que terminó cayendo Rubizalev Bueno De momento sigue con el cementerio haciendo todo el daño que pueda Tiene que rotar un poquito Viene con el cementerio Va a la carga ahora mismo A ver si consigue hacer algo Va a meter esa sanadora a la parte delantera Tira esa bola de nieve El cañón que está tratando de defender lo mejor que pueda Está sumiendo un poquito de daño Richard Y el cañón que se le quedó justo un litro de vida Y a ver aquí cómo Rubén trata de solventarlo Mete Megasbirro Tira caballero Viene el caballero adelantado El problema es ese daño que le está sacando ya Y le van a quedar solo ahora mismo 50 segundos para poder remediar un poquito esto Tira bola de nieve para la carga Mete argueras los tapis Que está tratando de hacer el trabajo Pero con esa bola de nieve Esa sanadora, ese cañón con ruedas Consigue, ahí está Meterlo arriba de vida Y va a tener que hacer algo Mete jaula Coloca el cañón Madre mía Richard está ahora mismo En modo voy a aguantar la partida Tengo daño Y me la puedo poder llevar aquí Ahora mismo A ver Mete ahora cañón con ruedas Far de atrás Espera que porque puede seguir atacando Le queda muy poquito tiempo a Rubén Tiene que meter Rubén ya todo Todo tiene que meterlo Rubén A ver Viene el cementerio Va a ser la última para el jugador español Mete argueras Le coloca bien esa jaula De momento va a tirar la bola de nieve Va a lanzar ese veneno Y esto chicos Que está bajando Baja, baja, baja la torre Pero va a defender el jugador mexicano Y esto va a ser el 1-0 Pero de momento para Richard Rubén que resopla Palmitas para Richard 1-0 Sonrisita Para el mexicano Wow Bueno chicos Pues esa es la primera partida Que ganaba Richard contra Rubén Como comentaba Partida bastante disputada Rubén Empezaba bastante mal Esa partida Y terminaba finalmente El jugador mexicano Llevándose el encuentro Bueno Llevándose a primera partida El mejor de tres Os recuerdo que el formato duelos Como ya sabéis Es al mejor de tres No se puede repetir Absolutamente ninguna carta Y ahora os hago yo una pregunta Chicos Mientras vamos automáticamente ya A por la segunda partida Porque esto chicos Está ya a punto De comenzar Así que si os parece Nos vamos a ir a por esa Segunda partida Ese B o 3 De Rubén Contra el jugador mexicano Y a ver quién se la termina de llevar Bueno Que os decía La pregunta que también Que os hago a vosotros ¿Os gusta este formato duelos? ¿Preferís el formato tradicional Con Mans? ¿Qué opináis? Porque ya llevamos un tiempo Un poquito viéndolo Quiero ver en los comentarios Lo que opináis también Del formato duelos Bueno Vámonos Rubén Morten o Minero Tiene que ganar Rubén No le queda otra Que tiene que ganar Las dos partidas Si quiere meterse En ese top 6 De mejores jugadores De este primer mes De momento se rompe Muro ¡Bum! ¡Bum! ¡Madre mía! Richard Le estaba gustando a Richard Parece que ese pelo Que oye Veo un poquito despeinado A Richard Creo que los rompemuros Le entraron así Medio de lado Y le despeinaron Y se le fue Hacia arriba el pelo Bien jugado por parte de Rubizales Entró hasta adentro Con los rompemuros Bueno Sobre todo lo importante Chicos Que quiero que Los que os molestéis O queráis ver el documento Yo si no os lo explicaré También En otro vídeo Y demás O si queréis Que os explique Cómo va el formato De una mejor forma Comentar Me encantaría Que me contaras Cómo funciona No a CRL Quiero que me lo expliques Porque no lo he entendido Aún Decirme Y podemos hacer un vídeo Cortito Explicando el formato Cómo va Funcionar A la perfección Porque es muy diferente A lo que estamos Acostumbrados Madre mía Richard Madre mía Richard Porque te están entrando Los rompemuros Hasta la cocina Respira Rubén Aliviado Fijaros el gesto De Rubén Que es en plan Se la está jugando Es que no le queda otra Aliviado Y sacando Un poquito Lo que Lo que le puede preocupar Que sobre todo Es no tratar De meterse En esas En esas finales Que van a ser El día de mañana Os recuerdo Cuando estéis viendo este vídeo Si lo veis El sábado Mañana y domingo Son las finales El canal oficial De Clash Royale Que como ya sabéis En la descripción Lo vais a tener todo Para que podáis ir A verlo En el canal oficial Tanto de Twitch Como de Youtube A ver Se viene a la carga Va con los cerditos Le coloca a esa Valkyria Para tratar de defender Mete la Valkyria También un poquito más Adelantada Está haciendo bastante daño Richard A la hora de la torre Tiene que tener Mucho cuidado Rubizales Porque está ahora mismo A match points Y Richard gana Gigi Rubén Y para casa Mete esa bola de fuego Sigue jugando muy bien De momento Consigue pescar La Partida Que De momento Ventaja Para el jugador Español Mete ese mortero Defensivo Rubén Y Richard Con toda la cama En el mundo Va a meter reclutas Mete máquina voladora Va a quitarse ese Mortero rápido Los esbirros Los está jugando Muy bien Rubizales Coloca ahora Zapis Mortero también Que estaba pegando Vamos a meter El espíritu eléctrico Está jugando Con calma Rubén Sabe que tiene La ventaja Que Rubén Es un jugador Que suele Manejar muy bien Los tiempos En las partidas Y sobre todo Cerrar bien Los encuentros Y no precipitarse Por lo general Mete Minero Mete Valkyria Está metiendo todo Rubén Ahí para defender Atar esa bola de fuego A la Firecracker Detrás El espíritu eléctrico Que va a terminar Defendiendo No le va a quedar Tiempo No le queda Tiempo Al mexicano Que yo creo Que se lamenta Porque sabe Que tuvo un mal Comienzo de la partida Va a colocar Ahora mismo Chicos El 1-1 En el marcador Rubén Que se pone Y dice Uff Rubén Como dice Mother mia Aquí Rebol La que me acabo De salvar Literalmente Bueno Metí el 1-1 Chicos Recuerdo El que pierda Automáticamente Se va a la calle No hay más opción A la calle En sentido Es Ganan dinero Ganan ya puntos Pero pues No terminan pasando A lo que es La fase final De este mes Vamos rápidamente Chicos A por la siguiente partida 1-1 El marcador Recordamos Formato duelos Vamos a ver Quien termina Y vamos La partida final Bueno Rubén Ya con esa sanadora Este sumazo de noble Con sanadora Que tanto hemos visto Aquí en el canal Os recuerdo Que tenéis Todo el paso De Rubén Hasta llegar a estas finales En el canal En vídeos La gente De punta Rebol Solo subes De Rubén Bueno chicos Rubén Ya sabéis Que para mí Es un mejor jugador Del mundo Es un jugador Que diferencia A mi equipo Que es Team Queso Y yo entiendo Que la gente Sobre todo Os encanta ver Que traigamos Las partidas En este formato Para vosotros Del mejor Pero Rebol Me gustaría Que me trajeras Las partidas Que se yo De Ajime De Yuya De Keike De JP De cualquier otro jugador Comentádmelo Dejádmelo escrito Y también Trataremos De traer De otros jugadores Sobre todo Ya sabéis Que siempre Trataremos De traeros Estas partidas De nuestros jugadores De Team Queso Y obviamente De Rubén Porque al no tener También ese canal De Youtube Como ya sabéis Que no tiene Canal Rubén Pues que mejor Que podemos En este canal El poder También traeros Esas partidas Del crack De Rubizalev Bueno Veniendo a la partida Chicos Noble Sanadora Por parte de Rubén Ya vemos De mazo clásico De Miner Wallbreakers Que está llevando El crack De Richard Va a meter A Rubén Esos Larrys Para que puedan Defender a la perfección Buen timing Tronquito Que va a tirar Tiene que meter Ese paquete Yo creo que le iba A pegar algo de daño Ahí porque Sanadora Iba a poder De curarse Y Richard Al menos No quiso Sobre todo No quiso forzar Ni obligarlo A que eso Pegara a la torre Porque no se lo puede Permitir Ahí está lanzando Terremotos Para tratar De hacer ya Un poquito de daño A la torre También Y ese pescador También hacerle ese daño Tiene que meter a esa valquiria Fijaros Richard Suelta mucho Fijaros Me gusta De verdad me gusta Porque fijaros Que es un jugador Que fijaros Que suelta las manos Del iPad Se pone tranquilo Por una mano Y fijaros Que Rubén La posición Importante también Esos pequeños detalles Que podemos observar De diferentes jugadores La manera que tienen De jugar Que a veces Nos puede servir mucho A ver Ese noble Que va a terminar Defendiendo muy bien De momento El jugador mexicano Está colocando ya Ese pescador La sanadora Haciendo el trabajo Espectacular Buen paquete Que tiene que lanzar El jugador Richard Cazador Que está tirando Rubén Zala Mete Soslar Que buen terremoto También tiraba Pero bueno Estuvo rapidísimo Rubén con ese mago eléctrico Y termina defendiendo Absolutamente todo Bueno Rubén Está resoplando Rubén No le gusta Está Rubén un poquito Resoplando Porque no termina De gustar en la partera Sabe que se puede ir a la calle Si termina perdiendo Viene con el minero Va a la carga Lo va a colocar En ese punto En esa esquina Sigue con ese pescador Tratar de llevárselo Defendiendo Muy pero que muy bien Y ahora ahí está Rubén De nuevo Noble Bueno esto lo que va a intentar hacer Yo creo Rubén Es noble por un lado Presiona por ese lado izquierdo Y luego lado derecho Volver a meter el otro noble Va a ciclar un segundo noble Que es una estrategia Que suele utilizar muy muy bien Rubén Y que suele darle muchos frutos Veremos si este es el caso Lanza tronco Sigue metiéndose a la Fijaros donde está metiendo el push Fijaros que el noble de la izquierda Lo tiene que defender Viene conmigo en la carga Meteo Valkyria Está tirando el noble Ahí está justo Lo que comentaba Viene con el noble El noble de la izquierda También haciendo daño Meteo Torre Bombardera Ese mago eléctrico Que viene ya acompañándolo De momento baja el cazador Tira el tronco Va a pegar una Va a pegar dos Va a pegar tres Cuánto daño Que está haciendo El crack de Rubén En la torre del mexicano Como estamos Y esto lo tiene Va a tirar ese paquete Chicos Esto ya sabe Que lo tiene Prácticamente a tiro Se le puede terminar De llevar ya aquí La partida Muy complicado Que se Yo creo que se le está haciendo Y va a ser partida Para el crack de Rubén Que consigue ganar Y meterse las finales De mañana Bueno chicos Pues eso es Hasta lo que ha ocurrido Básicamente En este Mejor Vamos a hacernos aquí La pantalla un poquito más Grande Para que me podáis Ver también A ver que hago yo Este cambio Boom Así me veis perfecto Bueno chicos Lo que estaba comentando Este ha sido Las finales del primer mes Del primer día Rubén se mete el top 6 Tenemos Miniminter También en el top El top 4 Peleando por el winner Bracket Rubén por el loser Bracket Si queréis ver el Bracket completo Rebol Me gustaría que me trajera La partida de Miniminter O de otro Comentármelo Y os lo dejo Igualmente os voy a dejar Los links Bajo la descripción Para que podáis ir A ver las finales En vivo y en directo Mañana Nosotros estaremos De traeros Gano o pierda Rubén Os prometo que mañana Voy a tratar de traeros También Gano o pierda Como queda Rubén Si gana Lo traeremos Si pierde también Lo vamos a traer Para que podáis verlo Y si queréis que traigamos Otro jugador Me lo comentáis Espero que os haya gustado El vídeo chicos Recordad dejar un fuerte like En los comentarios Decidme Que os parece el nuevo formato Que os parece el formato duelos Y que os parece toda la nueva CRL que estará en marcha Como siempre chicos Os quiero un montón Dejar ese fuerte like Esa suscripción Yo os recuerdo Que hacemos directos Prácticamente todos los días Y que viene una nueva competición En mi canal Que os voy a dejar Bajo Donde lo vais a poder ver Ir a seguirme a ese canal Porque este próximo martes Arranca una competición Que va a ser una locura Ahí lo dejo Hoy os dejo el link También Donde se presenta La competición Chicos Os quiero Mañana apoyar al alcalde Rubén A Miniminter Y a todos En la CRL Y los canales oficiales Así que Hasta mañana chicos Chao ¡Suscríbete al alcalde Rubén! ¡Suscríbete al alcalde!